FIDO PREVISORA Muchas gracias a la doctora Sandra y a la FIDO PREVISORA por la inauguración de esta oficina importante para el maestro del departamento de Córdoba. Hoy ya el maestro del departamento de Córdoba no tiene que estar utilizando intermediarios y menos abogados, porque podemos hacer los trámites directamente en nuestra oficina de la FIDO PREVISORA. Aquí el maestro va a encontrar la solución de todos sus problemas que tiene hoy en cuanto a las prestaciones sociales, en cuanto a la cesantía y lo que es salud. Por eso es importante que el maestro cordobés sepa que no va a necesitar ya de estos abogados que los venían estafando hace rato y que hoy ya directamente en la oficina podemos sustituir todos los problemas. Mil gracias a la FIDO PREVISORA por este logro en el departamento de Córdoba. Gracias a la FIDO PREVISORA por este logro en el departamento de Córdoba.